¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Son las 7 y 20 de la tarde. Estamos en este momento en los micrófonos, en la sintonía de Radio La Comarca. Y un mes más vamos a hablar con los portavoces de los diferentes grupos, con representación en el Ayuntamiento de Alcaniz, pues para que nos cuenten un poco cómo fueron los asuntos que se trataron ayer en el Pleno celebrado en las instalaciones del Ayuntamiento. En este caso, en el Pleno de ayer de octubre, Pleno Ordinario, se habló de diferentes temas. En este caso, se habló del pabellón polideportivo, también se habló del contrato de agua con la empresa Acuaes y hasta se habló también de un proyecto de reparcelación en la pedanía de Puigmoreno. De todo ello, vamos a hablar en los siguientes 40 minutos de programa en la sintonía de La Comarca y paso a continuación a presentar a los portavoces. En el primer lugar, paso a presentar al portavoz del Partido Popular, Nacho Carbó. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo Horrios, del Partido Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. José María Andreu, Partido Socialista. Hola, buenas tardes. María Miriam, de Ganar. Hola, buenas tardes. Y finalmente, a Joaquín Galindo, de Ciudadanos. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Empezamos esta nueva temporada con el Pleno de este mes de octubre. Y como decíamos, vamos a hablar del pabellón polideportivo. En este caso, fue el Grupo Socialista el que denunció, tanto en el Pleno como en una rueda de prensa previa, en la que se nos dio a conocer que hay algunos extintores que no se recargan desde hace más de 12 años. Esto, José María, pues es motivo de vuestro malestar. Así lo trasladasteis y también denunciasteis que desde el año 2004 no se realiza un mantenimiento correcto de estos aparatos. Antes de dar paso al equipo de gobierno, me gustaría que comentases tú también ante estos micrófonos qué es lo que denunciéis y qué propusisteis ayer al Pleno. Sí, bueno, primero hacer un poco de historia. Esto en agosto se pusieron en contacto con nosotros varios usuarios del polideportivo, muy preocupados porque, bueno, habían detectado que eran padres que llevaban a los niños a las actividades y, claro, allí pasan muchas veces muchas horas y habían detectado que faltaban, que los extintores no estaban timbrados, o sea, no estaban revisados, faltaban los pasadores, estaban vacíos, las bocas de apagar incendios de agua estaban también estropeadas y se lo comunicaron ya al técnico responsable del polideportivo y luego también algún político, no me dijeron a quién, pero sí que hablaron con algún político, ni sé en qué legislatura ni cuándo. Pero estaban bastante preocupados y se pusieron en contacto con nosotros. Entonces nosotros empezamos a revisar, a mirar y a preguntar y nos dimos cuenta que faltaba un plan de evacuación y de protección que es obligación para todos los edificios públicos en principio y, bueno, además es que denunciamos también que sacamos fotografías incluso de los extintores y de las bocas de agua y era cierto, había un extintor, había bastantes extintores que no estaban, desde el 2004 no habían pasado ninguna revisión. Cuando la ley les obliga a que cada año se pase una revisión y cada cinco años o se timbren, se rellenen para que entienda la gente o se cambien. Con lo cual la verdad es que nos vemos en la obligación de denunciar este hecho y de presentar una moción. ¿Por qué presentamos una moción? Pues porque en agosto hablamos con Juan Carlos Basesoso, con el alcalde, y yo mismo en su despacho y le pregunté, se lo dije. Le dije, mira, está ocurriendo esto, no queremos ir a más, procura hacer el plan, el plan es un poco más largo y más costoso, pero los extintores, por favor, hacen el favor de llenarlos porque es un peligro en las bocas de agua. Nos dijo que lo iba a hacer, luego lo nombramos también en la comisión de obras. Sí que es cierto que en deportes no se habló, porque el día que hubo deportes no fue mi compañera, pero se dijo en la de obras que también estaba, creo que era la teniente de alcalde y la arquitecta. Y a partir de ahí es cuando hicimos ya la moción. De hecho, la moción, esta moción estaba hecha desde el 1 de septiembre que la presentamos, o sea que llevaba un mes. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Porque si no la habíamos retirado, salvo lo del tema del plan de protección, que ayer mismo no estaba nada arreglado. Entonces por eso hicimos la rueda de prensa y lo presentamos a los medios y fuimos con la moción hacia adelante. He de decir que admitimos un consejo que nos dio el Partido Aragones, un cambio de nombre que era un plan de, porque parece ser que aumenta más todavía la protección, que es un plan de protección de instalaciones deportivas y espectáculos. Se llama así porque es más amplio y coge todo. Sí que he de decir también que salió esto con la mayoría absoluta de todos los grupos, con lo cual agradezco desde aquí a todos los grupos su disponibilidad. Y bueno, la cuestión es que entre todos vamos a intentar que se arreglen las cosas, que Alcañiz funcione mejor y que se hagan a cruzar bien entre todos y yo creo que todos en la misma dirección podemos ayudar a Alcañiz. Nacho, me refiero ahora a ti como equipo de gobierno. También vosotros apoyasteis esta iniciativa del Partido Socialista, pero quizás sí que trasladasteis cierto malestar porque es verdad que desde el año 2004 han pasado diferentes colores por el equipo de gobierno de Alcañiz y es ahora cuando se lleva al pleno. Sí, a ver, aquí la única responsabilidad, creo, y lo voy a explicar, que podemos asumir las personas que estamos en el gobierno, si hay que hacer autocrítica, si en agosto se avisó y se habló con el alcalde, pues seguramente si no se ha hecho nada, aunque no hace mucho tiempo, pero en este caso son cosas que son relativamente urgentes. Cuando hablamos de seguridad en edificios, creo que se debería haber actuado antes, eso es cierto. Eso sí, los 11 años que llevamos, desde luego, si el técnico correspondiente, si la persona que no te lo comunica, realmente, aunque yo hubiera estado, yo estoy en deporte, soy yo soy el alcalde, me habría pasado igual. Es decir, hay determinadas cosas que si no se comunican son muy difíciles, que se nos escapan a los políticos. Una vez se detectan, se saben, como es el caso cuando se comunicó en agosto, pues evidentemente se debe actuar con la mayor celidad posible y evidentemente no íbamos a votar otra cosa que a favor de esta moción. Lo que vamos a hacer ahora es que en las áreas que corresponda se trabaje para que ese edificio cumpla con todas las medidas de seguridad. Porque vosotros, lo comentaba José María, sí que a ellos les habían llegado algunas quejas de usuarios. Vosotros no sabíais nada ni tan siquiera. Bueno, a ver, en Alcañiza hay más de 16.000 habitantes. Por supuesto, cada ciudadano puede tener más relación o menos con un concejal, en este caso es del Partido Socialista, pues lo comunica a él. ¿Quejas por escrito, por así decirlo? Por escrito, que yo sepa, que yo sepa, no. Es que tú vas a hacer deporte al polideportivo y no te fijas si hay un plan de evacuación, si los restintores están al día, quiero decir que ahí ya tiene que entrar la labor del trabajador del ayuntamiento que corresponda y ponerlo en conocimiento o a veces ni siquiera en conocimiento. Si es puro mantenimiento, ¿no? Otra cosa es que en situaciones de dificultades económicas, cojan y te presenten y, oye, esto cuesta tenerlo todo el día. Pero eso tiene que ocurrir. Si no ocurre eso, si ni siquiera ocurre eso, difícilmente al político puede estar encima de ese tipo de cosas. Claro. Eduardo, y ahora, pues del pleno de ayer salió un plan, sin duda, mucho más ambicioso, ¿no? Cuéntame vuestro punto de vista. También desde el PAR apoyasteis esta iniciativa. Sí, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Aparte, ya lo dije en el pleno, coincide justo la presentación de lo que es la moción que presentó el Partido Socialista con mi incorporación a la delegación de deportes. Sí que decir mi desconocimiento hasta día de ayer de toda esta situación. Hubo anteriormente una comisión de deportes que no se dijo nada. Yo lo que es la moción tampoco la tuve en mis manos hasta la semana pasada. También te puedo decir que desde que sé la situación, lo que ha ocurrido, y no asumo, fíjate, que llevo un mes y no declino mi responsabilidad, porque realmente es poco, pero no declino mi responsabilidad. Esta misma mañana he dado orden ya a los servicios técnicos. Tenemos ya varios presupuestos sobre el servicio de mantenimiento, porque el problema, lo primero ha sido solucionarlo. O sea, yo entiendo que ha surgido el problema y nos hemos puesto manos a la obra y lo hemos solucionado o lo vamos a intentar solucionar ya. Luego de puras responsabilidades, pues bueno, veremos por qué ocurre. Yo esto creo que ha ocurrido porque no hay un plan de mantenimiento de todos estos servicios. Al final, tanto el polideportivo como cualquier instalación, como en una empresa privada, los servicios de mantenimiento de extintores o de vías y demás, no es que lo lleven los propios particulares. Hay servicios que se contratan. Si bien es cierto que también propusimos ayer que todos estos servicios, si hago un estudio por parte del ayuntamiento y se saque un pliego de condiciones para que resulte más económico y no cada servicio tenga que tener que llevar el polideportivo, el servicio de cultura. Creemos que hacerlo de manera conjunta se tiene que hacer. Pero lo primero ha sido solucionarlo. Esa misma mañana nos hemos puesto manos a la obra y yo creo que a final de semana ya lo tendremos solucionado. A partir de ahí, sí que es cierto, se presentó un plan de protección, de autoprotección, que lo presentó el PSOE, me pareció muy buena idea. Incluso pregunté en el polideportivo porque no sabía si existía este plan o no. Simplemente había un plan de prevención de emergencias para las actuaciones que se hacían en la pista roja debido a que en fiestas se hacían ahí espectáculos. Comentándolo con los técnicos, consideramos que un plan más ambicioso, como así lo dijimos, sin desmerecer, que es un plan necesario el que propuso el PSOE, pero que sí podíamos juntar una cosa, lo que son las emergencias a nivel particular y de los mismos empleados del ayuntamiento a nivel de evacuación y demás, junto con los espectáculos que allí se deriven. Y a partir de ahí se fue la enmienda. Al final el nombre exacto es Plan de Autoprotección de Instalaciones Deportivas como lugar de concurrencia y celebración de espectáculos públicos. La verdad que como no puede ser de otra manera, nosotros cualquier cosa que sea cumplir la legalidad lo vamos a apoyar y es más, lo vamos a exigir. Antes de dar paso al resto de portavoces, Eduardo, me gustaría preguntarte ¿qué pasa si ahora mismo tenemos una situación de emergencia? ¿Es quizá lo que falta por determinar un poco con lo que tenemos ahora mismo? Claro, lo que hay que dictaminar ahora es que venga un técnico, un especialista, marque lo mismo que puedes tener en cualquier hospital o puedes tener en cualquier teatro o en cualquier otro sitio donde va público. Pues tenemos que marcar unas salidas, tenemos que marcar unos protocolos de actuación y tenemos que marcar unos responsables. A partir de ahora lo que vamos a hacer es hablar con técnicos para que redacten un pliego y a partir de ahí actuar. ¿Plazos? Pues plazos, a ver, todo depende ya de cómo nos encontremos a nivel presupuestario. Lo que sí que está claro es que nosotros este plan sí que lo vamos a incluir en los próximos presupuestos de cara ya a que pueda salir. María, vamos con la postura de ganar al cañiz, supongo que, bueno, estuvisteis de acuerdo, supongo que satisfecha con la iniciativa de que vamos a tener próximamente también un plan que va a delimitar todo un poco esta situación en caso de una posible emergencia. Sí, bueno, desde ganar al cañiz ayer apoyamos la moción, como no podía ser de otra manera. Es una moción que, bueno, como ya han explicado, que lo han hecho ya muy bien, pues no dice otra cosa que hacer cumplir la normativa que hay vigente sobre seguridad. Entonces, bueno, desde ganar lo apoyamos siempre que sea hacer cumplir la ley. Y sobre todo en el polideportivo, es verdad que hay que extenderlo a todos los edificios municipales, pero sobre todo el polideportivo que es un lugar donde por allí pasan al día un montón de gente de todas las edades y que tiene mucha afluencia de usuarios. Entonces, claro, es importante tenerlo al día. Joaquín, cuéntame también. Bueno, yo cambiaría un poco el matiz que se está dando a la conversación porque ya se ha dicho todo al respecto de la postura concreta. Yo sí que apuntaría que también junto a esta cuestión que requieren los sitios públicos, pues también tenemos una plantilla importante de trabajadores y me temo que si un extintor lleva durante todo ese tiempo sin arreglar, pues lo mismo ocurrirá con el plan de prevención de riesgos laborales. Seguramente tendremos un plan de prevención de riesgos laborales que estará totalmente obsoleto y yo no sé si la representación legal de la plantilla de trabajadores del ayuntamiento, tanto los del polideportivo como el resto de las dependencias municipales, eso lo han tenido en cuenta o no. Seguro, seguro que hay que revisarlo porque si hemos fallado con un extintor que está a la vista de cualquiera, un plan de emergencias que está en el cajón de no sé quién, del alcalde, del secretario o del técnico de área correspondiente, pues seguramente estará obsoleto. Yo lo que sí que no entiendo o no debería de ocurrir, aparte de muchas cosas raras que ocurren en este ayuntamiento, es que se reproche a un determinado grupo político el hecho de una queja sobre una cuestión que le ha dicho un vecino. Hay instrumentos legales, el reglamento de participación ciudadana para canalizar esas quejas de los vecinos, lo que pasa es que como ese reglamento de participación ciudadana no se da a conocer a la ciudadanía, pues lo que hacen los ciudadanos es dirigirse a los concejales y los concejales legítimamente no llegan a los órganos de gobierno y luego hay quejas por parte de los órganos de gobierno. Si diéramos a conocer los mecanismos que marca el reglamento de participación ciudadana, que tiene un bazón de una manera de tramitar las quejas, de una manera de tramitar las sugerencias, y si les hiciera caso, pues bueno, pues eso serviría para evitar estos dimes y diretes. Y no voy a aprovechar la oportunidad de estar en este micrófono y recordar que en cuanto a materia de participación ciudadana, el jueves tenemos una convocatoria muy importante a las 8 de la tarde, que es el Consejo de la Ciudad, donde la ciudadanía, el día más importante del año, para que la ciudadanía exprese todas sus quejas como estas y como otras muchas más. Cerraremos este programa, Joaquín, no teme adelantes, que hablaremos, como no, del Consejo de Ciudad previsto para mañana. Nacho, me gustaría también preguntarte a lo que hacía referencia, Joaquín. No sé si teniendo en cuenta esta iniciativa del Partido Socialista, esto os va a hacer revisar, por ejemplo, este plan de riesgos laborales, o os va a hacer, no sé, sacar de debajo de la mesa algo que pueda estar obsoleto, no lo sé. Vamos a hacer bueno el dicho ese de que un clavo saca a otro, ¿no? Pues, por supuesto, cuando surge una cosa de estas, otras van en cadena, en esta ocasión por lo menos. Entonces, eso va a hacer, desde luego, que en otros edificios, me imagino, yo ahora mismo no sé exactamente, pero todos los edificios nuevos seguramente ya se haría así, pero claro, edificios como el polideportivo, que tienen más de 30 años, ¿no? Pues, en este caso está obsoleto, habrá que revisar todos esos edificios públicos que tenemos y que todos tengan su plan de emergencias, un plan con la legalidad vigente. Muy bien, pues esto en relación a la primera de las mociones que se presentaron ayer en el Pleno. Cuando son las 7 y 36 minutos, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque también los grupos de la oposición, en este caso Partido Socialista, Ganar y Ciudadanos, también se unieron para presentar una moción de cara a la mejora de la gestión pública del agua y el saneamiento. Reclamaron, en este caso, al equipo de gobierno, pues que se cree una comisión que estudie la adjudicación del nuevo contrato de aguas a partir de 2017. En este caso vamos a hacer la misma estructura que con la anterior propuesta. Me gustaría que la disteis a conocer y luego vamos a ver cómo la apoyaron o la apoyaron el resto de partidos. ¿Quién empieza? ¿José María? ¿María? Yo, que la defendí ayer. Bueno, es una moción presentada por los tres grupos, de tanto Ciudadanos, PSOE y Ganar al Cañiz, y un poco venía motivada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dio la razón a los compañeros de Izquierda Unida de la pasada legislatura cuando rechazaron el contrato que se hizo con Acuagest y el Ayuntamiento. Queremos recordar lo que pasó en ese pliego, ¿no? Que se firmó en el 2012 una prórroga del contrato de concesión de aguas durante 29 años a cambio de un anticipo de 2.300.000 euros, reembolsables además con intereses. La sentencia se anuló, anuló el contrato, y sobre todo porque era una prórroga contraria a la normativa actual de contratación pública, además de, bueno, que suponía la modificación del precio del contrato y que no había informe de intervención favorable, aunque ayer el alcalde dijo que sí. Lo dice la sentencia, no lo digo yo. Entonces, con todo esto, fuimos en el Ayuntamiento, pedimos información sobre el seguimiento de la gestión de aguas y nos dimos cuenta que había una comisión de seguimiento del agua que llevaba dos años y medio sin convocarse. Y entonces, bueno, consideramos que una, algo tan importante, un servicio tan importante para los ciudadanos, como tanto a nivel económico como de servicio, pues que se le da muy poca importancia. Entonces, bueno, esta era un poco la motivación de la moción y lo que pedimos es la creación de una comisión específica de seguimiento y control de la gestión de agua para revisar, evaluar y analizar, pues eso, la gestión por parte de la empresa. Y, bueno, donde en ella se nos pudiera dar la información precisa de datos actualizados de consumo, facturación, el número de abonados, información de las inversiones que se han hecho y también pedíamos, bueno, que se hiciera un estudio para una posible municipalización del servicio. Se pide un estudio. No estábamos pidiendo ayer que se municipalizara el servicio o que pasara gestión pública 100%, sino que, bueno, que se vieran las condiciones si son óptimas o no para hacerlo, si beneficiaría o no a la ciudadanía. No sé si alguno de los portavoces de la oposición en este caso que llevasteis la moción o damos paso ya al equipo de gobierno. Nacho, en este caso, pues confirmasteis, ¿no?, que habéis convocado una comisión de seguimiento del contrato de aguas. Sí, bueno, a ver, la comisión no es que no estamos quedando la nueva. La comisión ya existe, igual que las informativas normales. Lo que pasa es que sí que es cierto que no se ha constituido todavía, lo cual, desde luego, no está bien hecho, ¿no? O sea, hay que reconocer que se debería haber constituido hace ya meses. Porque es que, además, es necesario para... No hay que esconder nada. Quiero decir que Acuagra, en este caso, hace su trabajo, creemos que bien hecho. En la legislatura pasada, como bien comentó ayer la portavoz del Partido de Aragones, Berta, se daba información de usuarios de, en fin, de consumos, de todas las inversiones, o sea, los gastos que tienen en arreglos, en inversiones en las infraestructuras de agua. En fin, creo que es necesaria que se constituya para que sea totalmente transparente la gestión que hacen. Y, bueno, hay que puntualizar algunas cosas. Ayer se nombraba lo de municipalizar, lo de estacionalizar, lo de privatizar. Y conviene definir bien cada cosa por su nombre, ¿no? Porque cuando hablamos de estas cosas, creo que andamos en unas líneas que vamos enseguida a un lado o a otro y no sabemos muy bien de lo que hablamos. Aquí hay que decir a los ciudadanos que hay que explicarles que la gestión del agua es pública, o sea, es un servicio público. Lo que pasa que, digamos, lo gestiona una empresa privada. Está externalizado, igual que el servicio que se presta en el centro joven, igual que algunos servicios del hospital los hacen empresas privadas, pero es un servicio público, ¿vale? Se recurre a una empresa privada, pero es un servicio público. O sea, el agua sigue siendo pública. En el recibo de los precios los marca el ayuntamiento de Alcañiz. En la factura del agua, aunque aparezca Acuara, también aparece el ayuntamiento de Alcañiz. El servicio de jardines está externalizado en Alcañiz. En su totalidad creo que está en Zaragoza, quiero decir que son servicios públicos igualmente. En este caso, por eso, de lo que estamos hablando es de una gestión directa por empleados municipales de este servicio. Que creemos, como también ayer salió en este debate, seguramente traería más complicaciones que beneficios, porque lo que al final te aporta, por ejemplo, en este caso del agua, una empresa privada, es servicio 24 horas, mucho más rápido. En fin, una serie de cosas que agilizan cualquier actuación y está menos encorsetado, digamos, que seguramente si lo tuviéramos la gestión totalmente directa. Entonces, en esta moción había tres puntos, tres acuerdos que se proponían al Pleno. Aprobamos dos, que es todo lo que hacía referencia a la creación, a la constitución de la comisión. La información detallada de inversiones, en fin, todo lo que iba en ese sentido. Pero no estamos, digamos, en el mismo camino, en la misma idea. Sí que es cierto que no es que lo estén exigiendo, sino que se estudie, que no estamos en esa misma línea. Los compañeros de Izquierda Unida de la legislatura pasada tampoco. Entonces, bueno, creemos que está funcionando bien este servicio. Y, bueno, en cuanto a la sentencia, que se me olvidaba, pues, bueno, también, desde luego, hay que asumir que si el tribunal correspondiente lo ha revocado, lo ha tumbado, pues, bueno, hay que reconocer los errores. Sí que había un informe favorable del secretario y hay que explicar también los motivos a los ciudadanos cuando se entró... Pero no, Nacho, del secretario sí, pero de intervención no. Bueno, o sea, teníamos informe a favor, he dicho del secretario, no de intervención. El secretario lo teníamos a favor y el objeto de haber decidido hacer esta operación es porque no podíamos pedir dinero a los bancos y porque había, en fin, varios millones de deuda a proveedores, nos iban a cortar la luz, creo que ya hubo algún corte. En fin, era una situación extrema y esta era una puerta que se nos abría a poder solventar todo ese tipo de cosas. Creímos que era más prioritario pagar a proveedores que, a lo mejor, esa pequeña duda que había en cuanto a eso, que, bueno, al final ha sido así, pues, tendrá que volver a salir la licitación de este contrato pidiendo los millones que todavía, o sea, que todavía faltan por... Eduardo, la postura del par en este sentido, no sé si en el caso de tu partido estáis de acuerdo con los tres puntos de la moción, os mantenéis un poco en la línea del PP a la hora de desmarcaros un poco de este estudio de remunicipalizar el servicio. Bueno, por volver un poco a lo que es la base de la moción, ¿no? La moción contenía parte de la exposición donde han hablado de la sentencia y de aquella revisión del contrato, aquella próloga del contrato en la cual el Partido de Aragones se abstuvo, porque sí que es cierto que no estaba, una parte había un informe de secretario y otra intervención, no quedó claro, y el Partido de Aragones en ese momento se abstuvo porque no estaba claro, ¿no? También es cierto que las anteriores negociaciones que habían venido habían venido por parte de Izquierda Unida, entonces, bueno, no nos quedaba muy claro, pero por ese tema nos abstuvimos. Y volviendo un poco al tema de la moción, sigues claro, a ver, la comisión estaba creada, es cierto que no se ha constituido y que no se ha dado la información, lo que hay que hacer es constituir esa comisión, cuando antes, esto es como el problema anterior, cuando hay un problema lo que hay que hacer es arreglarlo, entonces, hay que constituir esa comisión, hay que trabajar todos juntos para intentar sacar un buen contrato, porque es cierto que en fecha 1 de enero se tiene que volver a sacar, hemos de aportar parte de todos los partidos políticos para que al final el beneficiado sea el ayuntamiento y, vamos, sean los alcañizanos. Hemos de trabajar en ese sentido. La información, pues claro, hay que tener información sobre todas las inversiones que se hacen, incluso sobre todos los usuarios, porque, o por otra cosa, la municipalización de este servicio, entendemos que para el ayuntamiento tendría un coste, vamos, que ahora mismo no se puede asumir. Los trabajadores que están trabajando en este servicio, el ayuntamiento no los puede asumir como propios. La inversión que está realizando en almacén para dar un servicio de 24 horas para el ayuntamiento sería inviable hoy en día. Con lo cual, la parte de municipalización de esto, ya no es que no estemos de acuerdo en el estudio. El Partido Aragonés desde siempre ha creído en la colaboración público-privada en según qué servicios, y este es un servicio que creemos que está funcionando correctamente, con lo cual, por esa parte, no aprobamos lo que es la tercera. Fuimos nosotros lo que propusimos, separar los tres puntos, pues por llegar a acuerdos. Al final esto consiste en llegar a acuerdos. Pues si llegamos de los tres puntos en dos, llegamos a un acuerdo, muchísimo mejor que no llegan en ninguno. José María, Joaquín, me quedan vuestras valoraciones. Ambos, empezamos por ti. José María, ¿apoyasteis esta iniciativa? ¿De ganar? Sí, bueno, era una moción conjunta de los tres grupos, y sí que decir que, bueno, a raíz de la sentencia, los malos augurios que pronosticaba mucha gente, pues al final se cumplieron, ¿no? Desde luego todos los servicios jurídicos que nosotros habíamos consultado, nos decían que era un acuerdo muy problemático y que al final sigue así. La verdad es que de esta moción lo más importante que creo que se ha aprobado, que es la comisión, bueno, sea la creación o no, porque realmente era una, o reactivación, porque era una comisión que se había creado, pero que solamente se había reunido cuatro veces, y en dos años y medio atrás no se había reunido ni un solo día, con lo cual es muy importante, sobre todo porque ahora va a haber un pliego de condiciones que se tiene que elaborar, que según dijo ayer el alcalde no había nada, cuando el 1 de enero tienen teoría que empezar el nuevo contrato, con lo cual es un poco, vamos con premura en todo en este ayuntamiento, es algo que es para estar dentro, para vivir, esto es un estrés continuo de cosas rápidas, y ayer mismo lo hablábamos, que toda última hora hay de prisa y corriendo, y nosotros lo que queremos hacer es las cosas bien, intentar que entre los cinco grupos políticos que hay, sacar un buen pliego para el ayuntamiento de Alcañiz y para los alcañizanos, y que salga beneficiado por supuesto los alcañizanos los ciudadanos, que es lo que nos interesa a todos, sí que decir que el último, se aprobó todo, al menos el último punto que era el estudio de la municipalización o no, del servicio de aguas, aquí claro se quedan las posturas, y no es que, a ver, nosotros somos los primeros que apostamos por la empresa privada, y creemos en la empresa privada, y de hecho la empresa privada es uno de los motores más importantes que hay, pues para crear empleo, pero también hay que decir que no pasa nada por hacer un estudio, a ver qué ha pasado, no se ha exigido que se municipalice, sino simplemente que se haga un estudio, pero bueno, parece que, pues ideológicamente, yo comprendo que haya gente que le chirrían estas cosas de lo público, pero bueno, todo respetable. Joaquín. Sí, pues yo volvería a la sentencia, y hoy lo ha dicho Nacho, y ayer lo dijo el alcalde, que seguramente el ejercicio presupuestario del 2012 fue un ejercicio muy complicado en cuanto a la deuda galopante que el ayuntamiento tenía, pero aún a sabiendas de eso soy consciente de esa situación, y que seguramente ocurriría, aunque es un dato que yo desconozco, a mí lo que me parece una barbaridad, es un dato que nos ha dicho, que es que ese contrato se prórrogó hasta el año 2041, hasta el año 2041, es decir, todos los alcaldes que haya en Alcañiz hasta el año 2041, con ese contrato, porque se prórrogó por parte del alcalde de Alcañiz, todos los alcaldes de la ciudad hasta esa anualidad iban a contar con del orden de 300.000 euros menos para gastarse en cada ejercicio anual. Entonces, comprometer a tantos alcaldes tantos años por salvar un ejercicio presupuestario, a mí me parece una postura tremendamente egoísta, y desde luego un error político de una magnitud impresionante. En otro orden de cosas, yo creo que lo importante es mirar al futuro, y ahora tenemos, el 1 de enero del 2017, tenemos un problema, que es que hay que sacar en régimen de concesión, o municipalizar, vamos a sumoner que se saca en régimen de concesión a través del servicio de abastecimiento de agua potable domiciliaria, y que, por C o por B, en la justicia de agroeservicio no se acoge, sino que es Aragón la estanca social limitada. Pues bueno, el Ayuntamiento de Alcañiz tendrá un problema importante, porque en el cuadro de amortización hay que devolverle 2.100.000 euros a Cuagés, en ese cuadro de amortización de capital, que no está pagado todavía. Entonces, habrá que sacar ese dinero de alguna parte. Ahora, que el alcalde dice que el Ayuntamiento va tan bien, que no nos vuelva con la excusa del 2012. Pues tenemos la mirada puesta en un montón de cosas, sobre todo en la convocatoria de esta comisión, en el biego de condiciones, en lo que comentaba Joaquín, del año 2041. Yo, Soledad, muy breve. Muy breve, que nos vamos a publicidad. Sí, meterme con el portavoz de Ciudadanos, pero sí con lo que ha comentado, que es una aberración, no lo de condicionar. También es una aberración condicionar a futuras leyes de corporaciones con semejantes importers de deuda. Eso también es una aberración y a veces pasa. Pues ahora sí, son las 7 y 50 minutos. Antes de hablar del Consejo de Ciudad, del próximo jueves, nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Pues estamos de nuevo aquí cuando son las 7 y 52 minutos, en la Ventana Bajo Aragón. Dedicamos estos últimos minutos del programa para hablar, porque tenemos ahora mismo la mirada puesta en este jueves, a partir de las 8 de la tarde, porque se celebra por fin este esperado Consejo de Ciudad, que es el paso previo a la previsible aprobación de las cuentas de este año. Nacho, cuéntame, vamos a contar un poco a los oyentes qué ha pasado para que tengamos que celebrar este Consejo de Ciudad. Teníamos la mirada puesta no la semana pasada en el Pleno, pero bueno, la oposición en este caso impugnó porque no se cumplió en este caso la normativa. Una vez presentadas las cuentas en Pleno, se podrán llevar para la semana que viene y podremos tener cuentas. Sí, voy a intentar no alargarme porque a las 8 de verdad entrarán servicios informativos. A las 8 se nos acaba el tiempo y tienen que hablar todos. Tampoco quiero que se enfaden los compañeros, pero bueno, lo que a nosotros de alguna manera nos sentó mal es que si eso se sabía, pues por mucho que nos digan que se había avisado hace no sé cuánto lo que hay que hacer es cuando se ve que ya se va a convocar el Pleno, se habla del Pleno, de qué hora nos va bien a todos, este día no, pues el siguiente. En ese momento antes de convocar el Pleno hay que decir, ostras, nosotros como ayuntamiento además, aunque sea su posición, que falta por convocar el Consejo de Ciudad. La parte nuestra, por supuesto, también hay que asumir la responsabilidad que nos toca, evidentemente como gobierno. La parte técnica, pues también, quiero decir, aquí concurren tres, tres creo que asunciones de culpabilidad. La pregunta que yo, y cuando me llamasteis hace una semana comentaba, la pregunta que yo me hago es ¿qué han ganado los alcañizanos en haber ido al Pleno y haberlo tenido que echar para atrás que de haberlo dicho antes y haber convocado el Pleno y haberlo llevado todo en tiempo? El haber llevado a gente al Pleno y levantarnos papeles de vergüenza, ¿a qué beneficio hay realmente hay para los ciudadanos del alcañiz? El beneficio real habría sido que como oposición nos den ese toque que para eso se está y decir, oye, señores, gobierno, ¿no han cumplido con esto? Convocar el Consejo de Ciudad y luego que se pongan, que se pongan, digamos, la medalla entre comillas es decir, le hemos tenido que decir al gobierno, pero se habría hecho todo de la manera correcta aunque ellos nos hubieran tenido que dar ese aviso. Los ciudadanos no han ganado nada con este Pleno que se tuvo que echar para atrás. Pues ahora les voy a hacer la pregunta a los grupos de la oposición de por qué no avisaron. Antes, Eduardo, cuéntame, supongo que tu valoración pues en sintonía con... Bueno, por no repetirme un poco, la verdad que sí que es cierto que se ha estado trabajando durante todo el mes de septiembre en todas las comisiones de Hacienda respecto a los presupuestos, se han hecho todos los aplazamientos que se han solicitado todos los grupos por diferentes motivos que no voy a entrar ahora en ese término y la verdad es que es cierto que no se solicitó. ¿Qué ocurre con todo esto? El Partido Aragonés sí que firmó un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular. Nos comprometíamos a que todos los presupuestos se tenían que presentar en tiempo y forma. ¿Qué ocurre? A partir de ahí también se han sacado ciertas declaraciones que hice en otro medio, se han sacado también un poco de tiesto porque simplemente se ha sacado una frase comprometida de un entorno que realmente era bastante más amplio porque cuando se me preguntó a mí yo lo que sí que es cierto que dije que se iba a comprometer el Partido Aragonés y le iba a hacer comprometer al Partido Popular que los presupuestos del 2017 una vez se aprobaran los del 2016 empezar a trabajar desde ya sacarlos a los diferentes grupos y a raíz de ahí llamar al Consejo de Ciudad para que mandara sus propuestas que lo que era más factible y más operativo era que esas propuestas que se pueden hacer a un año vista no hacerlas a dos meses vista que realmente el presupuesto va a estar totalmente ejecutado y no se van a poder atender la mayoría de las enmiendas que se hicieran. A raíz de ahí pues bueno se ha sacado un poco de madre incluso los compañeros de ganar ya me han dicho que el partido aragonés no es el que pretende convocar al Consejo de Ciudad cuando el Consejo de Ciudad la realidad es que lo tiene que convocar el alcalde que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana creo recordar que el presidente de la Participación Ciudadana todavía es Joaquín Galindo nos ha convocado desde hace mucho esa comisión por lo tanto el partido aragonés todavía no ha podido asumir la presidencia de Participación Ciudadana nosotros es cierto que no lo solicitamos es cierto que no paramos cuenta de cuando de cuando se hacían los presupuestos que se tenía que hacer porque sí que teníamos la vista puesta en el mes de octubre y en el mes de noviembre de la elaboración de los presupuestos del 2017 y a raíz de ahí seguir todos los trámites permanentes y ahora por alusiones también los portavoces de la oposición yo creo que la pregunta que se está haciendo toda la gente es por qué no se avisó antes como decía Nacho no sé si es porque os enterasteis en el momento o no sé contadme María bueno yo tengo que decir lo mismo que dije ese día a vuestros compañeros ya se hablan todos que por activa y por pasiva se ha pedido incluido cuando el partido aragonés era oposición en plenos en comisiones de diferentes informativas que se que se convocara el consejo de ciudad y no se nos ha hecho caso sí pero no para presupuestos María no para presupuestos que se convocara por otros tipos de problemas hombre y los presupuestos desde octubre del año pasado lo llevamos pidiendo por ir rápido para que pueda hablar Joaquín porque creo que hablará largo y tendido solamente dos cosas a ver esto ocurre porque en este ayuntamiento hay una incomunicación por parte del equipo del equipo de gobierno del cual forma ahora mismo el partido aragonés tremenda nos hemos reunido los portavoces salvo en esta radio que venimos a debatir no hemos tenido reunión de portavoces más que dos veces y no es normal esto en todos los ayuntamientos como mínimo se reúnen una vez al mes para el alcalde dar gestión de lo que está haciendo y los portavoces aportar lo que ellos creen con lo cual es uno de los motivos primordiales por los que por los que se dio el toque de atención este nos tenemos que enterar que están aprobados antes de que se aprobasen por el medio por este medio de comunicación que es lo que no entendimos es lo mismo que decía José María te lo he escuchado a ti a veces Joaquín ¿verdad? nos queda un minuto un minuto mira yo te lo puedo enseñar por escrito en el mes de enero o en el mes de febrero no recuerdo Ciudadanos presentó una moción para que se convocara el Consejo de la Ciudad con el único y objetivo fin de debatir el presupuesto del proyecto el borrador de presupuestos del 2016 esa moción se retiró porque el alcalde me engañó como un bellaco me dijo que de manera inmediata iban a estar presentando los presupuestos estamos en el mes de septiembre octubre y estoy hablando del mes de enero de febrero y de inmediato debe ser de inmediato que la palabra de inmediato para el alcalde y para mí son distintas pues por ese motivo invitamos a toda la gente a que el próximo jueves a las 8 de la tarde Consejo Ciudadano paso previo para la aprobación de presupuestos esperemos que la semana que viene desde la comarca muchísimas veces por estar aquí un mes más esperemos la semana que viene poder volver a hablar de cara a la aprobación de estos presupuestos gracias por venir muchísimas gracias a ti gracias gracias gracias